Cuando yo fui a TEA, absolutamente cada una de las anécdotas que llegué a escuchar sobre creyentes y sus experiencias con sus dioses, tampoco las creí. Se me hacían cuentos inventados para tratar de venderme alguna idea o les metían cosas para hacerla más interesante la historia. Tampoco las creí, así que no se preocupen, yo las entiendo. No pretendo ni me interesa que alguien me crea o que crean mis dioses. Entonces, entendí, entendí que es algo que te llega, si lo necesitas. Bueno chicos, yo soy de Sevillar y en mis ocasiones voy a contar cómo pase de ser a TEA a Parana. Empecemos. Este es un video que había evadido hacer por mucho tiempo, por tres razones. En primera, por la intolerancia. Porque nunca faltan los fanáticos religiosos de otras religiones que te enseñan. ¿Qué te pasa a este idiota? Que te aconsejan leer más la Biblia. De hecho, es un libro que acostumbro a leer mucho. Porque me ayuda a comprender la sociedad de hoy en día. Es increíble ver cómo aún la cristianización está muy presente, inclusive en ateos. Alguien va a ver eso y se le va a zafar un tornillo. Consciente o inconscientemente, sigue afectando mucho a la sociedad. Entonces la Biblia me ayuda a tener muchas actitudes modernas. Para evitarme debates con ateos intolerantes, que son los que generalmente toman pequeñas partecitas de teorías para intentar debatir. Y en mi video de mitos ateos, es donde desmiento algunos de ellos. Que si la teoría del Big Bang, o que si las religiones están hechas para controlarnos y solo han causado guerras y muerte y destrucción. Todo eso lo aclaro en ese video. Y otro grupo hostil que quería evadir son los paganos. O sea, hay cierto tipo de paganos que se molestan, que se hable tan abiertamente sobre estos temas en internet. Porque hace que no falten los curiosos que también quieren ser paganos, pero más bien es como un fanatismo en el que llevan. Y sus creencias no están basadas en fe. Y por cierto, si tienen dudas de qué es un pagano o qué es el paganismo, es un video al respecto que pueden ver por aquí. El término ha evolucionado mucho, pero en pocas palabras es aquel que le reza a otros dioses que no es Dios. O sea, que vaya, ve, habla, como le quieras llamar. Y ahora sí, empecemos. Quiero apatizar que mi conversión no fue así como, wow, está pisando, está bien, voy a empezar a creer. No, como que fue un proceso de muchos años. Pero hay que empezar por el principio. Mis papás jamás nos inculcaron el tener que creer en algo. Ahora sí éramos partícipes de los rituales católicos. A excepción de que nunca fui bautizada, por ejemplo. Cuando yo era chiquita, mi mamá tenía mucha fe en lo oculto. Leía la mano, el tarot. Yo por mi parte también sabía leer el tarot. Tenía mi péndulo. Y me gustaba mucho la historia de José el Sueñador porque siempre se me vio la interpretación de sueños. Años después y por una muy mala experiencia con la ouija, mi mamá abandonó todo eso. Y comenzó a tenerle miedo a Dios. A partir de los 11 años empecé a perder el miedo a cuestionarme. Intenté ver otras ramas también abrámicas. Desde testigos de Jehová, el Islam, el judaísmo. Pero como que ninguna de esas me llenaba. O sea, lo hacía como que por compromiso social. Me interesó un rato el budismo. Llega el punto donde te parece absurdo tener que creer en algo. Y no hay pruebas. Y aparte de que no hay pruebas, tienes que abstenerte a ciertas acciones. Tener que abstenerte de muchísimas cosas. Me dije, soy una buena persona. No sé por qué sigo temiendo. No sé por qué sigo tratando de pertenecer a algo de lo cual no me siento a gusto. Y deja de creer. No solo en los dioses, sino como que también en la magia, en la brujería, en el espiritismo. Y me convertí en atea. Y todas estas cuestiones se hicieron un poco más fuertes. Es casualmente cuando mi hermano mayor me dijo, deberías leer la Biblia satánica. Y yo en mi absoluta ignorancia en el tema, le dije, ¡Marcita sea Gabo! No, no voy a empezar a torturar animalitos. Y hacer sacrificios de sangre. Que es la reacción común cuando desconoces absolutamente todo el tema. Que la primera vez que escuchas el nombre, estás esperando abrir un grimorio. Donde te dice rituales de cómo invocar. No, es un libro de filosofía. Y ciertamente me agradó que era un libro muy honesto. Es una crítica muy fuerte, pero justa hacia, más que nada, no hacia Dios. No hacia Jesús. Sino, más que nada, a la iglesia. Y a lo que nos ha impuesto. Y me dejó una enseñanza que ha movido mucho mi vida, que es, no al autoengaño. Que es el peor de los castigos que nosotros mismos nos imponemos. En su momento, no lo tomé en serio. Me recubraría como importancia años después. Pero aún así, nunca dejé de fascinarme por el mundo de los sueños. Y empecé a leer a Freud, y a Jung, y a aquellos teóricos que han hablado sobre los sueños. Llega el 2013, y conozco a los primeros tres paganos en mi vida. Muchas veces había conocido a personas que dicen que le rezaban a otros dioses. Pero nada más era por juego. Los tres practicaban el druidismo. O sea, que eran adeptos de los dioses del panteón celta. Dos de ellos son pareja, y entrar a su casa fue... Muy bonito. Fue realmente interesante ver que no era un juego para ellos. Como todas las personas que había conocido anteriormente. Su fe, su creencia era real. Me acuerdo mucho que en su patio tenían tres macetas. En la primera maceta había un hada que tenía un trébol. Y solo crecían tréboles en esa maceta. En la segunda había un hada que tenía una flor. Solo crecían flores en esa maceta. Y en la tercera maceta creo que nada más estaban creciendo como honguitos. Y ella tenía un honguito. Mi primer pensamiento fue... Ah, pues obviamente empezaron a hacer las cosas en cada maceta y nada más le pusieron así las alitas. Y ya dicen... No, gracias. Fue un primer como acercamiento a ese mundo. Pero fue un acercamiento ciertamente bonito. Un rato estuve saliendo con el tercer pagano que había conocido. Igualmente le arrasaba a los dioses celtas. Y para mí era así como... Chido tu cotorreo. No me llamaba la atención, pero se me hacía curioso. Más cuando empezaron a pasar cosas. De las cuales no, no tengo la menor idea. ¿Qué pasó? Por el sistema para otro video. ¡Sigamos! Me decía, ok, no entiendo por qué está pasando esto, pero va a tener una explicación lógica. Hasta que un día, este güey se puso muy, 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 muy mal de su enfermedad. Muy mal. Y entré como en desesperación de... Güey, quiero hacer algo y no sé qué hacer. Y lo único que pude hacer fue... En su pequeño altar a Dagda, comencé a rezarle a Dagda. O sea, di como ofrenda algo muy preciado de mí. Y le pedí por él. Y se puso bien. Esto como tal no me hizo creer. Aún así le di las gracias y me dedicaba a... A regar las plantitas que estaban en ese pequeño altarcito. Como agradecimiento. Y yo sé que los que me conocen están diciendo... Grecia, si tú le rezas a los dioses nórdicos... ¿Qué rayos tiene que ver los dioses de la mitología celta? Absolutamente nada, no entiendo a qué. Pero fue mi primer acercamiento a un dios pagano. En otra ocasión también le pedí algo. A pesar de que mi... Yo consciente decía... Esto no tiene sentido. ¿Cómo es que esto va a afectar un resultado? Si le estoy pidiendo algo a un pedacito de madera rodeado de plantitas... No tiene sentido. Solamente en dos ocasiones lo hice. En dos ocasiones de verdadera desesperación. Y pasó. Tiempo después... Ya no había pedido nada. Ya no había hecho absolutamente nada de ese tipo. Sé que pasó algo. Pero no me lo puedo creer tampoco del todo. Y más bien ya era algo que no me importaba. A pesar de todo lo que pasó... Sentía que eran más como coincidencias. Y abrirte a una nueva posibilidad... De este tipo después de... Haberte negado a tantas cosas. Después de haber hecho burla. Después de haber criticado. Pega en el ego. Pega en el ego. Quedera admitirlo. Estabas con la idea de... Sí, las religiones han hecho tanto daño a la humanidad. Y seguí en mi negación. Ciertamente después de estas... Cosas que llegaban a pasar. No puedo decir que era realmente atea. Tenía una idea un poco panteísta. De que posiblemente si hubiera... Una energía... Que orquesta... Absolutamente... Todo el cual estamos conectados con ella. Decía que es parte del todo y el todo. Pero una parte de mí... En el fondo decía... Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces... Tenía como que... Esa lucha. Y bueno... A diferencia de lo que muchos pudieran creer... Mi fe no derivó de... De un gusto por la cultura nórdica. En absoluto. Porque... Creo que ya lo había dicho en un video. Antes de todo esto... Como que... Toda la onda viking... Se me hace un poquito naquita. Planeta, ¿verdad? No me gustaba... Nada... Ni la mitología nórdica... Ni los vikingos... Nada de eso. Lo más... Viking que me... Gustaba... Era... ¿Cómo entrar a tu dragón? La banda tigre. Lo único que sabía de mitología nórdica... Era por... Marvel. Y... Marvel no es muy fiel... A la mitología. O sea... Era nulo. El cómo empezó todo fue... Por medio de sueños. En la mayoría de los casos... Los sueños son el reflejo... O el recuerdo de... Actividades... O imágenes... Que hemos experimentado... En los últimos... Días o semanas. Por ejemplo... Si ves un partido de fútbol... Es probable que sueñes con un partido de fútbol... En las próximas semanas. O esa misma noche. Carece de absolutamente todo significado. Muchas veces es tu cerebro un poco repasando... Ese evento. Aunados a otros elementos. Lo que comiste hace unos días... Las personas que viste en la tarde... Etcétera. Y bueno... En sí... Donde yo creo que inició todo... Fue por un sueño... Donde... Yo creo que estaba con mucha gente... Y empezamos a construir... Un barco. Un dracar. Teníamos el barco en el agua... La cual estaba... La cual estaba... De calma. Y yo era la única que me subía al barco... Y salpaba. Y me iba así... Al horizonte... Despidiéndome de todo. Desperté y no le encontré el sentido... ¿Por qué un dracar en específico? ¿Por qué no un barco pirata? ¿Por qué no un buque? ¿Por qué no un submarino? Me llamó la atención... Que había sido un dracar. Recientemente no había visto nada... Que tuviera que ver con mi Kingos... No me gustaba. No entendí por qué mi subconsciente... Sacó un dracar. Solo no lo entendí... Y hasta ahí quedó. Pasaron los días y tuve otro sueño. Estaba yo en una iglesia católica. Me recibí un padre... El cual tenía los brazos aquí atrás. Conforme me iba contando su historia... Yo la iba como viendo. Me hablaba de que un hombre... Alto... El cual le faltaba una mano... Había venido a visitarlo. Me decía que alegaba ser el dios Tyr. Yo sabía de Tyr. Sabía que había un dios que se llamaba Tyr. No sabía que le faltaba una mano. Mucho menos sabía por qué. Y el padre me contaba que... No le había creído... Que él era el dios Tyr. Y este le contestó... Si te lo pruebo... Me voy a llevar tu mano. Y yo le preguntaba al padrecito y... ¿Y qué pasó? Y el padrecito... Nada más se quedó así. Y justo cuando me lo iba a enseñar desperté. Me acuerdo que ese día me levanté... E investigué sobre este dios... Y efectivamente... Le faltaba una mano. No es un dios que va por ahí cortando manos... Pero... Igualmente me llamó la atención porque... Ni en esos días había escuchado Tyr. Mi parte lógica... Me dijo... Bueno, a lo mejor... Sueñé con este dios porque... Me gusta la banda. A lo mejor alguna vez sí supe que había perdido la mano. Y... No me acordé. Y a lo mejor por eso sueño con él. Pero... Es de esos sueños que te dejan... Como con esa inquietud... Mucho tiempo. Empecé a tener sueños de este tipo. Y no se los había querido contar a nadie porque... Era como... Entrar en este mundito que... Me chocaba de... Oh, sí. La magia. Cosas misteriosas. Y espirituales. Y... Demasiado, demasiado hippie. Y yo viaba los hippies. Me daba mucho asco. Y mírenme ahora. Sentía que si las contaba era como... Admitir... Que una parte de mí... Estaba... Como tal dudando. El primer sueño que sí conté fue... Que yo estaba... Pintando... Un sello. Yo... Me desperté y dije... Yo dije... Es algo extraterrestre. Tenía formas muy raras. Y el sello con el cual sueñas es el Becbísir. No era vikingo. De hecho, es... Post. Era vikinga. Pero de repente cuando vi que sí estaba relacionado con creencias nórdicas... Fue así como de... No entiendo nada. Pero el sueño más fuerte que tuve... Fue uno... Fue muy raro. El sueño donde realmente... Me saqué de pedo. Me acuerdo que yo estaba viendo como en... Tercera persona... Un árbol. Pero era un árbol... Inmenso. Era... Era demasiado grande y sentía que se estaba expandiendo. Como cuando estás en un temblor que sientes... Una presión en el pecho. Eso sentía... Sentía que era... Más grande que el universo. Era tan grande que no podía ver ni la punta. Ni dónde terminaban las raíces. Al verlo fue como una revoltura de muchísimas, muchísimas emociones. Sentía... Nostalgia. Sentía tristeza. Sentía felicidad. Sentía enojo. Sentía... Un choque de emociones. Y estaba en estado de shock. No podía hacer absolutamente nada. Y había muchos animales y muchas criaturas en el árbol. Y un gallo. Una ardilla. Vi a cuatro como venados. Me acuerdo que... Alcancé a ver así entre las raíces... Unos ojos enormes, pero enormes, enormes, enormes. Rojos. Y me dio muchísimo miedo. Muchísimo miedo. No me podía mover. Bueno, no podía hacer absolutamente nada. Nada más lo estaba viendo. Y luego... Lo enorme que era. Me acuerdo que vi como un reno. Salir. Enorme. Era enorme, enorme, enorme. Y desperté. Y estaba alucinando porque... Me acuerdo que abrí los ojos y... No podía ver bien porque... Las ramas y las hojas del árbol no me dejaban ver. Acuerdo que hasta intenté como... Y estaba yo como muy... Espantada, pero no... No, no, no... No con miedo, no... No sé describirlo. Pudí ver un poquito el piso y así... Me levanté. Corrí al baño. Me intenté... Mojarme la cara y despertar. Y la seguía viendo. Corrí a la cocina. Fui por un poco de agua. Me fui. Me senté en la cama. Me relajé. Y después empezaron como... Como a desvanecer. No sé describirlo. No sé describirlo. Fue como una experiencia muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y no estaba enferma. Estoy loca. Quiero agregar que no me drogó. Esta noche acababa de ver meteoros. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Me acuerdo que le platiqué al güey con el que estaba... Saliendo y me dijo... Suena como el Ligdrasil. Que es la representación de los nueve mundos. De la mitología nórdica. Me acuerdo que empecé a leer al respecto. Y era así. Era así tal cual. Tal cual lo había soñado. Y... Me dio miedo. Porque lo primero que pensé... Me estoy volviendo loca. Fue lo primero que pensé. Me acuerdo que en la tarde... Empezó a llover y fue... La primera lluvia de ese verano. Escuchas a hippies. Escuchas a... Gente de otras creencias. Y ahora ya no me burlo de ellos. Ahora los entiendo. Digo... Es que... Sí es... Es algo que sientes. Y me acuerdo que sentí como si la lluvia me hablara. Lo digo con las palabras que puedo. Porque es algo que no puedes describir. Es como si te llamaran. No, no es algo a lo cual le debas poner lógica. Es algo que sientes. Y bueno, del único dios que conocía más de la mitología nórdica pues era a todos, ¿no? Y me acuerdo que me paré en la lluvia. No me importa. No me importa. Si me creen o no me creen. Eso es lo que menos me importa. Lo cuento porque sé que hay gente que ha experimentado lo mismo o cosas similares. Pero yo me acuerdo que me paré. Y dije así como... Thor. Thor, ¿estás ahí? Y... Y cayó el trueno más... Fuerte, grande. Increíble que he visto en mi vida. Yo si viera a alguien en internet contando algo así. Si no me hubiera pasado nada de esto me estaría burlando. Y los voy a comprender perfectamente. Si se burlan de mí o si no me creen. No me importa. Con todo esto que estoy narrando no pretendo ni me interesa que alguien me crea o que crean mis dioses. Sino que entendí. Entendí que es algo que te llega. Si lo necesitas. Vivimos en una sociedad donde te inculcan a tener ciertas aspiraciones determinadas. No debes soñar con llegar a hacer esto. Con tener dos coches, una casa. Y hasta morir de tal manera. No con tus seres queridos en una cama, todo tranquilo, todo bonito, muy viejo. Y yo me acuerdo que desde chiquita lo que más me conmovió de la película de Forrest Gump. No fue ni la historia de amor ni la superación de Forrest. Fue la escena donde el teniente Dan agarra a Forrest y le dice, maldita sea, yo tenía que morir en batalla. ¿Cómo lo hicieron mis antepasados? Cuando yo vi eso fue así de, güey, fue tan hermoso. Decía, qué bello, qué romántico. Morir por lo que tú crees, defendiendo a los tuyos, sin miedo. Pero se me hacía muy bello. Pero aún así, te olvidas de eso. Dices, bueno, son cosas como que de niños. Ok, va. Yo quiero morir, sí, sí, sí. En una cama, todo tranquilo. Y de repente, al empezar a leer sobre esta religión, saber que hay un lugar que no es un premio, sino es el destino de la gente que muere sin miedo, luchando, en una batalla, dando absolutamente todo. El hecho de que te recalquen y te devuelvan cosas que vas perdiendo de adulto porque la sociedad te dicta pensar, imaginar y soñar con ciertas cosas, fue bello. Y no solo eso, han sido tantas cosas. Es por eso que yo no creo que la religión sea para todos. Hay gente que la necesita, hay gente que no la necesita. Tampoco soy de la idea de que mis creencias son para todos, sino para algunos. El judaísmo es para unos, y el budismo es para unos, y el satanismo es para unos, y el ateísmo es para unos. Lo que te haga feliz. Yo también estoy de acuerdo con Gustav Jung de que absolutamente todos necesitamos un mito acerca de la muerte. Debemos creer en algo. Así sea pensar en que te apagas y no pasa nada. Necesitamos creernos algo para poder empezar a vivir sin el miedo de qué va a pasar después de la vida. Y yo no puedo asegurar que el Valhalla existe, o que la segunda vida después de la muerte existe, pero el sueñar con ello me hace feliz y me hace sentir tranquila. Y porque a pesar de que no estaba yo todo el tiempo pensando en ¿Qué va a hacer de mí cuando me muera? Ciertamente frenaba cosas de mi vida. Y absolutamente todo lo que frena tu vida está mal. Igualmente no puedo asegurar que los dioses existen, no puedo decirte Sí, Thor existe, Yodine existe, y Freya, y Forseti, y Tyr, y todos. Como ya lo había dicho en otro video, soy como un hombre de las cavernas tratando de explicar que vio un cometa. Que su intelecto, su lenguaje no le da para más para tratar de explicarlo. No tiene pruebas. Sí puede tener testigos, pero no puede explicar qué es lo que vio. No entiende qué es lo que es. Sabe que vio algo que no entiende. Los sueños cesaron y comenzaron a ser experiencias físicas. Hay otras anécdotas muchísimo más fuertes que me pasaron con otras personas. Las cuales no cuento. Frente de una cámara no es algo que le incumbe a muchos. Son cosas que platico con ciertas personas que han pasado por lo mismo. He visto cosas muy densas, que no es como las películas de guau, y chispas, y chumos, guau. Cosas más terrenales, que toman su tiempo. Pero que suceden. Solo voy a decir eso. Sé que absolutamente todo esto tiene una explicación lógica, la cual no sé cuál es. Tal vez nunca me entere de qué es. Pero es algo que me hace feliz, es algo que me hace soñar, es algo que me recuerda que debo ser yo. Suena sacado de película esta frase, pero es como que ellos te eligen a ti. Yo conozco personas tan devotas a Dios, tan devotas. Les va tan mal. Les va tan mal. Y hay personas que casi no se esfuerzan y ciertamente se encomiendan a Dios y les va súper bien. Y así en todo. O sea, hay personas que dejan de rezar y les empieza a ir bien. Hay personas que les empiezan a rezar a Zeus o a Nuis y les va bien. El chiste es que seas feliz, sin autoengañarse, lo que te haga feliz. Olvidé grabar la despedida, pero yo soy Grecia Villar y nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye! ...que utilizan la palabra teoría de forma tan arbitraria que creen que es como un sinónimo de hipotecismo. ¿Cómo superaste el juego? A uno lo supera. No, 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 todavía no quiero mucho, 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 mucho.